Hola Emiliano, soy María, de la Faja 24 Guchahue, Comuna Cusco, de Temuco. Quiero pedirte que entreviste a los Fugitivos del Amor. Si lo logras, te doy un me gusta. ¡Un aplauso para los Fugitivos del Amor! Bueno, es que me lo digo, ahí ando mejor. Cuéntenos quiénes son los Fugitivos del Amor, quién los integra, venden discos, cuántos discos y cómo están hoy día. Vendemos discos, ya estamos trabajando en nuestra tercera producción, la chica que está allí nos está vendiendo. El gallo, el burlista, animador, fundador del grupo, Matías con 18 años, los teclas, Manuel, la batería, con 22 años, y yo Franklin, el vocalista del grupo de los Fugitivos del Amor. Bueno, ahora estamos en vivo con mucha gente que después de ver la carrera, algunos ganaron y están felices, otros están tristes. ¿Quién le puede decir los Fugitivos del Amor a todas estas mujeres hermosas que están acá? ¡Que gritan las mujeres! Porque ya pensamos que era algo más chico, pero ya ahora nos da ganas de interpretar los temas, hoy después de todo los temas más radiales, los temas más conocidos, que en el Fadenero, a pesar de todas las canciones que le gustan, los temas que vamos a hacer. ¡Que griten las mujeres de nuevo! ¡Que griten las mujeres! ¡Que chiflen los hombres! ¡Que chiflen los hombres! ¡No, está bien, está bien! ¡Quiero bailar la gente! ¡Voy a saber lo que quieran! Bueno, ahora por H&O TV, Emiliano, con los famosos y su público, presente a los Fugitivos del Amor. Bueno, para este show solidario vamos a interpretar unas canciones de nosotros, los originales, Fugitivos del Amor. Queremos agradecer a toda la gente que está bailando, pasando la vida, con bailar, con consumir, con todo lo que hacemos. Llamamos un granito de arena para este gran evento solidario local. Andamos vendiendo nuestros hijos por ahí, espero que los compren, que nos ayuden. Esta canción que se viene a continuación, tiene toda la gente linda, sobre todo para todos los trabajadores. ¡Como dice! ¡Arribaxto! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! Dos mujeres y un camino, dijo maldito Y ahora vamos a repetir como se despedía, lo super conviene igual con un cuadrillo Espero a todos más bien, muchas gracias cada vez que encuentren los fugitivos del amor Ahora vamos a otro show a tocar chiquillos Esa fue nuestra cooperación ¡Arre fugitivo! ¡Uno! ¡Eso muchachos! ¡Y seguimos! ¡El rey de los padres! ¡Con los fugitivos del amor! ¡Lo dice, lo dice, lo dice! ¡Eso muchachos! ¡Eso muchachos! ¡Eso muchachos! Si te gustó esta entrevista, si te gustó esta nota Suscríbete a nuestro canal, Emiliano con los famosos y su público Y visita también nuestro Facebook y Twitter que están en la descripción de este video Por mi parte, muchas gracias y hasta la próxima Chaito chaito